Habitantes del poblado de Petaquillas bloquearon por más de cinco horas la carretera federal México-Acapulco en exigencia de la salida del ejército mexicano del territorio controlado por los grupos de autodefensa. Unos 150 militares arribaron por la tarde al poblado, donde este fin de semana el Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero asumió el control de la seguridad y realizó operativos contra la delincuencia organizada. A su arribo, cientos de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo a la corporación y exigir su salida de ese poblado. Los inconformes se han plantado sobre esta carretera y señalan que no desistirán de la movilización, pues prefieren la seguridad que brinda la Policía Comunitaria. Hasta las 21 horas de este lunes, los pobladores mantienen el bloqueo a esta vía federal ante la negativa de las autoridades a retirar a los elementos castrenses. El bloqueo ha provocado una severa afectación a la circulación por la cantidad de pueblos que hacen uso de esta vía de comunicación. Los bloqueos además se han extendido a los poblados de Elocotito, Mazatlán y Jaltianguis, donde hay presencia de grupos de autodefensa. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.